El orangután, el orangután, el orangután, y el orangután, esta velorangután, me siento saludada. ¡Muy buenos días, querida familia! Bienvenidos a su masculino favorito que se llama... ¡Bena! Una semana con este lunes. No hay otro lunes en toda la semana, así que ¿qué vas a hacer con él, Jimena? ¡Muy bien! Pues mira, por lo pronto vamos a arrancar muy sanos. Comiendo estos huevitos pochados, acompañados con pan tostado y salsa de moltajete. ¿Qué tal? ¡Ándale! ¡Aquí andamos! ¿Se da una bocada, ¿qué? ¿Haz de cuenta? ¡Y vamos! Muy bien, muy buenos días, compañeros. Las vacaciones de los niños están a punto de terminar, así que más adelante vamos a hablar con el psicólogo Román sobre cómo prepararnos y sobre todo prepararles para el regreso a clases, mi Capi. ¡Ay, muchas gracias por este pan, qué rico! Lo voy a poner ahí. Compañeros, este día se celebra, por favor, les pido que me tomen muchas fotos porque es día de la fotografía, y del orangután, que me parezco muchísimo. Entonces, por favor, les pido que comenten hashtag, una foto para... El orangután. Para el orangután. Aprovechámonos, que estamos utilizando este hashtag para tomarnos todos unas selfies. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, venga, venga, venga! ¡Vamos a arrancar la semana con todo! ¡Venga, venga, Ricardo! ¡Ay, sí! ¡No empieces con todo! ¡Que no dice que no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamos listos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué bonito! Con esta fotografía comenzamos, porque esto es... ¡Venga, la alegría! El orangután. ¡Sabor! Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana... Pero te quiero así, como caballito. Te quiero fuerte, porque tú eres el ejemplo de tu hija. Te empezaste. Super mal. Muy atropellado. Entonces, para mí, yo lo veo como si fuera un cómico, una cuestión de comedio. Ojalá que algún día, en un futuro, me permitas escribirte canciones. Ojalá un día. ¡Ay! Me hiciste llorar, ¿sabes por qué? Porque cuando una persona canta con el corazón, la voz se oye hermosa. No se te pueden ir las notas como se te fueron durante toda la canción, las desafinaciones, y peor, no se te puede ir la letra de una canción. Fue espantoso. Yo creo que para mí, esta es tu mejor noche. Te juro que toda la canción se me chinó la piel. Toda la canción. Muy buenos días, bienvenidos a la zona de espectáculos. Momentos muy gratos anoche en el concierto de la Academia. Hay mucho que comentar, Ricardo. Quinto concierto, y la verdad es que los chavos cada vez están mejor. Un concierto libre de polémicas, pero eso sí, con muchos momentos me parece luminosos en el escenario. Y con mucho avance por parte de los alumnos, que también lo vamos a destacar más adelante. Pero, ¿te parece si comenzamos? Vamos a arrancar, como siempre, con mucho ánimo. Que es lunes y se necesita Flower Power. Y es Jorge Salinas quien llega a la zona de espectáculos. Tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto. Al parecer, él está decepcionado de los medios de comunicación. ¿Por qué dice esto, Jorge Salinas? Así comenzamos. Tan decepcionado está Jorge Salinas de la prensa de espectáculos que prefiere preguntar quién lo va a entrevistar. Este es el encuentro con el actor a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Para qué medios trabajan ustedes? Venga la alegría a Televisión Azteca. Saludos a todos los miembros de ese programa. Tras identificarnos, Jorge explicó por qué en ocasiones le rehúye a la prensa. A veces encontrarse, coincidir con personas que se dicen reporteros, que solo quieren provocar la molestia de la persona entrevistada. Es molesto. Entonces te pican. Bueno, a mí me han llegado a patear por abajo. Entonces, pues es molesto. Por eso prefiero no hacerlo. Me he llevado muy malas experiencias con personas que yo pensé que eran periodistas y resulta con que eran chismosos. Entonces, pues prefiero mejor. Digo, mi vida, ¿a quién la va a importar? Pero el público te disfruta en tus actuaciones. O no, o no. Y pues a ellos me reclamarán o le reclamarán a la persona que me contrató. Aseguró que la fama y él aún tienen una factura pendiente. Por supuesto, pero todavía no acaba. Lo seguiré pagando. Bueno, en este caso, por supuesto, no nos ponemos el saco porque fue muy amable con nosotros al saber el medio al que le estaba dando la entrevista. O sea, tiene razón que de pronto dentro de los chacaleos sí hay ciertas personas que van a picar a los famosos para obtener una nota. Tú los llamas reventadores. Van a crear la nota, no van a cubrir la nota, van a crear la nota reventando. Son los menos, hay que decirlos, y son muy pocos. Y no tienen que pagar justos por pecadores, ¿no? Pero ahora, para decirle a Jorge es muy fácil, es decir, el cubo, como coloquialmente se le conoce, es eso que usted está viendo en el micrófono. Y ahí está el nombre de los dos programas, ¿no? O sea, es muy fácil identificar. Efectivamente. Y además también es más fácil dar una entrevista con pocos medios porque lo tienes mucho más controlado que cuando es un chacaleo de 20, ¿no? Lo que pasa es que Jorge ha tenido momentos polémicos en su vida, en su carrera, donde han llegado muchos micrófonos a cuestionarlo. Así es. Ahora, como él está decepcionado de algunos medios, luego nosotros también estamos decepcionados de algunos famosos. También, hay que decirlo. Ahí les vamos dando nuestra lista, ¿no? Conforme vayan apareciendo. Conforme vayan apareciendo. Papiro. Papiripao. Oye, mi Niurka, bueno, eh... Ay. Se le fue con todo. No está bien. Yo la verdad es que respeto muchísimo la carrera de Niurka, Marcos. Me parece una mujer con talentos múltiples. Pero de pronto... Porque critica mucho a Ninel Conde. Usted sabe, Ninel Conde se hizo tendencia la semana pasada por algunos arreglos que se ha hecho en la cara. Y mira lo que dice Niurka. Niurka Marcos reacciona al nuevo rostro de la mujer con la que por años ha tenido diferencias. Ni en el Conde. Es totalmente otra persona, sí, toda. Es la cara de otra niña. No es la Ninel que conocemos. ¿Qué le pasó? Ella llegó al exceso hace rato, mi amor. Ahorita parece su hija, ¿no? Considera que esta obsesión por hacerse cambios drásticos en su rostro son parte de un trastorno. Es sinónimo de inseguridad, de insatisfacción. La dismorfia, ¿verdad? Pues yo creo que ha demostrado tenerlo toda la vida, ¿no? Porque una chica que desde joven, cuando era bonita, era virginal, todavía tenía esa juventud impecable. Necesitaba operarse y hacerse cosas. Y ahorita que ya está temba, se sigue haciendo cosas, entonces ya no es ella. Para ella, envejecer con gracia es lo más sano de la vida. Con dignidad, mira los premios que te trae la vida cuando envejeces. Con amor a uno mismo también. Cuando envejeces con dignidad, mira los regalitos que te trae la vida. ¡Ay, te amo! ¿Qué consejo le das para ella? No, pues es que ella no escucha consejos, por eso le hace falta mucho su mami. Sí, para que le dé consejos. Porque ella no escucha consejos, ella sigue adelante. No, no, ni Nel Conde no es de una persona de escuchar consejos. Si escuchara consejos, no hiciera tanta... todo el tiempo. Con imágenes de Milton Salgado, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Yo insisto en esto, que me parece que es importante. ¿Qué le pasó a Nel Conde? No, no le pasó nada. Ella decidió hacerse lo que sea que se haya hecho. O sea, ella está así por decisión propia. Entonces, qué bueno, está bien. O sea, no es un tema de un accidente. No, ella decidió hacerse eso. Lo cual quiere decir que eso le hace feliz que nos metemos. Ahora, yo creo que Niurka, ya escuchando la entrevista, no está directamente metiéndose con el físico de Ninel. Está hablando de esa tendencia que tienen algunas personas de estarse operando continuamente. Creo que de eso opina. Lo cual existe, ¿no? Existe una especie de adicción a las cirugías, adicción a cambiar continuamente. Creo que ella se refiere a nivel general. No está atacando directamente a Ninel porque estamos de acuerdo que nosotros no tendríamos derecho porque no es nuestra cara y no es nuestro cuerpo. Podemos opinar si lo haríamos o no, si estamos de acuerdo en que se haga o no, pero no directamente con ella. No, pero no todos somos santos. En corto con tu gente puedes decir, oye, viste, me gustó, no me gustó. Eso, ir a las redes así, le estás así o te ves así, ves de locos. No, porque no es nuestra cara, es la cara de Ninel Conde. Pero bueno, que suenen las campanas nupciales, por favor, en este lunes me venga la alegría porque hubo boda. Este fin de semana se casó al macero. Ya la habíamos visto vestida de blanco en una ceremonia espiritual. Pero bueno, este fin de semana con todas las de la ley y con la boda religiosa, por fin unieron sus hijos. Son una pareja lindísima. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, se los aprecio, se los valoro mucho. Ya sabes que hemos estado en friega con la academia, no pudimos asistir. Pero son una linda, linda pareja y fue harto famoso. Mucho famoso, ella muy hermosa y aquí le tenemos toda la crónica. Alma Cero y Enrique Orozco ya son marido y mujer ante las leyes civiles mexicanas. Tras darse el sí ante el juez y sellar su unión con un beso, la feliz pareja abrió la pista de baile. Más de 250 invitados acudieron a la recepción que se ofreció en el centro de la Ciudad de México, donde deleitaron un exquisito banquete con un inmobiliario de tonos azules y dorados. Pero destacó la carta de las bebidas, donde una de ellas fue llamada Rosa Aurora. Después de la comida, la pareja partió el tradicional pastel. La lluvia y el tráfico no fue impedimento para que amigos del gremio artístico acudieran a la boda de Alma y Enrique. Que sean ella y Quique lo más feliz que se puede en el planeta y estoy muy feliz por ellos dos. Y muy feliz de que me hayan invitado a ver a una pareja bienavida y que se quiera. Que sean felices por siempre, ¿no? Esperemos que así sea en estos tiempos que cuesta tanto trabajo que sea así. Ay, lo mejor de lo mejor, que sigan teniendo mucho amor, que sigan viéndose con ese amor, creciendo juntos, muchas bendiciones. Me encanta que, me encanta Almita, es un sueño que ella siempre tuvo, el hacer esta boda, el casarse, el hacer una fiesta, o sea, me encanta, me encanta. Que sea muy feliz como se merece porque es una gran amiga, una gran profesional y nos queremos mucho, Almita, entonces, pues venimos a apoyarla. Muy contento de yo ser básicamente el padrino de este bonito enlace, de estas almas que se juntan, ¿no? Pero créanme que está con la mejor persona, con el mejor corazón y con las mejores manos. Con imágenes de Raúl Bolaños, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Pero además una mujer muy querida, ¿no? Porque vemos que estuvo acompañada de toda la gente que quiere su hijo. Exactamente. Ella es una fregona en su trabajo y él también es muy bueno, él es un doctor que se especializa en temas capilares. Le ha puesto pelo a varias celebridades y él también es muy talentoso. Muchas felicidades, Amos. Así es, nosotros regresamos más adelante a la zona de espectáculos. Me fui de espaldas, así, a ver, Ricky, agárrame, Cristian Castro y Mariela Sánchez juntos otra vez. No lo vamos a presentar, le prometo que no lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, no, Flor Rubio, no vamos a sacar en ese juego. Más adelante vamos a caer en ese juego. Voy a romper ahorita ese cassette, vamos contigo, Sergio. El tema, mi Ricky, es que ya no usamos cassettes. Ahí salió el acta de nacimiento, ¿verdad? Muy buenos días, mucha atención en casa, ya que esta mañana se probará, y se lo digo de verdad, porque de pronto nos sacamos de onda y nos da tremendo susto. Se probará una nueva alerta sísmica que llegará a los celulares en forma de un mensaje de texto. Esto será a las 11 de la mañana, es decir, es un simulacro, pero de la alerta, exactamente en el teléfono móvil. Llegará de manera gratuita a cualquier teléfono móvil, sin importar la compañía telefonía de telefonía. No se necesitará internet para su recepción, tampoco se deberá descargar alguna aplicación. Así que al recibir este mensaje, recuerden que es solo, insisto, una prueba. Va, dígale a quien de pronto no se ha despertado, no vaya a ser que a las 11 sienta, sienta mucho miedo. Pero no, tranquilos todos. Ahora vamos a hablar de un caso, pues déjeme llamarle, que nos llena de esperanza el alma. Médicos del IMSS lograron reconstruir el rostro de Ángel. ¿Y quién es Ángel? Un pequeño de solo 10 años que había quedado desfigurado en un accidente. Sucedió en el Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera, en Chiapas. Resulta que el pequeño de 10 años fue atropellado y entonces sufrió lesiones muy graves, principalmente en cráneo y rostro. Además, su vida estaba en grave peligro. Médicos del IMSS emplearon una técnica que consiste, pues sí, en remover la piel, no solamente eso, también arterias de una parte sana del cuerpo para transportarla en la zona afectada. Por lo que usaron arterias y piel de su brazo izquierdo para poder lograr esta reconstrucción. Ahora Ángel está recuperándose de una cirugía que hay que decirlo, fue un milagro médico. Va a estar muy bien, así le deseamos a este pequeñito. Y cambiando completamente de tema, también mucha precaución, ya que la autopista México-Cuernavaca, que es una de las más importantes, sobre todo en el área metropolitana, por la gente que vive allá o que tiene negocio hacia allá, y la carretera La Pera-Cuautla, que es básicamente lo mismo, van a cerrar un tramo por más de un mes. El cierre comienza este lunes 19 de agosto y va a concluir hasta el 26 de septiembre. Del 19 de agosto al 26 de septiembre. La pregunta es, ¿cuáles son las alternativas ante este enorme cierre? Bueno, Cuautla, Huacalco, Huacalco, Tepoztlán, Tepoztlán-Cuernavaca, Tetelcingo-Cuernavaca. Así está tal cual. Además, se recomienda a los automovilistas salir con mucho más tiempo de anticipación, ya que durante más de un mes el tráfico será más pesado de lo normal. De hecho, ya lo es. Actualmente está muy pesado en esa zona. Llevamos, le hemos recorrido bastante y llevamos mucho tiempo con esa carga de tráfico. Yo espero que ahora que se van a aventar un poco más de un mes, pues ya tengamos noticias y ya sea lo que antes era con mayor fluidez. Mientras tanto, 19 de agosto, 26 de septiembre, mucha precaución porque, mire, el tráfico va a estar pesado. Mi favorita es Isabel porque la he seguido en TikTok y canta muy bonito. Estoy viendo el programa, es la que mejor canta. Mi favorita es Cristian Salguera porque está muy guapo. Mi favorita es Brisa Santana. Siento que tiene muchas aspiraciones a ganar y canta muy bonito. Mi favorita es Jessy González. ¿Por qué? Porque tiene una voz muy preciosa. Me encanta cómo canta ella. Llegó el momento de la verdad, Ricardo. A ver, ¿qué traes? Llegó el momento de ver a Cristian Castro de nuevo. ¿Se acuerdan? Sí, no. Por unos audios se pelearon, se enojaron en el Auditorio Nacional. Pero ya estás contando la historia a la mitad. Se reconciliaron. ¿Esto ya tiene más películas que Star Wars? Pues sí, parece ser una relación bastante tóxica. Cristian Castro y Mariela, su ex-ex, porque ya terminaron dos veces, de nuevo juntos. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Y dónde está Ingrid Wagner? ¿Dónde tendremos cameo de Ingrid Wagner próximamente? Le toca su descanso. Le toca su descanso. Dios mío, santísimo. Esto sí, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Será que regresaron? Tras su violento y escandaloso rompimiento, Cristian Castro y Mariela Sánchez reaparecieron juntos en redes sociales. El día que esperamos vendrá, escribió el cantante. Lo acompaña. Desde el backstage, Ángela Aguilar grabó imágenes de la presentación de Cristian Nodal en Chile. Ángela se encontraba detrás del escenario observando a su esposo. Y Cristian Nodal agradeció al público chileno. Siempre que me dicen que he ido para acá se me llena el corazón de orgullo, de emoción. Los amo un s***. Se ven preciosos esta noche, se ven guapos, guapas, con sus sombreritos. Esta noche, esta noche es una noche para el coro. Entran a la polémica. En redes sociales, las mujeres de perfume de Gardenia dieron muestra de cómo se baila en el escenario. Araceli Arámbula también publicó imágenes de su recorrido desde Camerino con un espectacular pero complicado vestido azul. Hace maletas. Ahora sí, Chayanne está listo para viajar en su gira. Bailemos otra vez tú. Me voy de gira. ¿A dónde te voy a ver? El boricua no ha dejado de ensayar para arrancar con todo el 21 de agosto en San José, California. Lo despiden. A los 88 años murió Alain Delon, ícono de la época de oro del cine francés. Se desconocen hasta el momento las causas de su muerte, pero se sabe que el histrión padecía cáncer linfático. Entrañable. Edgar Vivar vivió emotivo momento al visitar a la comunidad del coro Voces del Sol. Y para terminar, Ana Bárbara incendió las redes con la intensidad del tema Olvídala y su espectacular bikini. Olvídala, olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, que ya viene otro amor. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti. ¿Qué te pasa, Ana Bárbara? ¿Dónde tanta belleza? Yo soy Ana Bárbara Líber. Ana Bárbara Líber, me cae muy bien, me parece talentosa, me parece guapa, inteligente, buena persona, todo y se refleja. O sea, cuando eres bueno en todo, pues no puedes estar más que también bueno por fuera. Efectivamente, así como tú, mi bikini. Ay, ojalá, quisiera. Eres bueno en todo. Oye, lo de Cristian Castro, vamos a verlo con mucha calma. No tenemos más comentario porque no sabemos absolutamente nada más al respecto, pero les aseguro que será noticia. Te voy a decir una cosa. Al final del día, nosotros aquí, evidentemente le deseamos felicidad a Cristian y a todo el mundo. O sea, que pronto, ¡ay, los chismes! No, aquí le deseamos felicidad a todo el mundo, que sea muy feliz. Sí tiene todas las banderas rojas que puede tener una relación. Sí, también lo comentamos y no pasa nada, ¿eh? Efectivamente. O sea. No sabe estar solo Cristian Castro, me parece. Siempre está buscando una compañía, pero desafortunadamente en relaciones tóxicas. Yo no sé qué pensar o qué decir o cómo narrar el siguiente video que vamos a ver. Náralo, por favor. Pero Oscar de la Hoya, usted lo sabe perfectamente bien, medallista olímpico, multicampeón mundial en el mundo del boxeo, sube este video con su novia actual. Él trae una tanga diminuta, están en un jacuzzi, en una terraza y mueven sus carnes a placer. Se hizo viral este fin de semana y listo. Ya lo habíamos visto a Oscar de la Hoya hace mucho tiempo haciendo cosas similares, vistiéndose con ropa de mujer, no tenga nada de malo, pero es lo que hace hace muchos años. Este tipo de imágenes es escandalosa, se divierte de esa manera. Hace muchos años lo hizo, te lo digo, vistiéndose con ropa de mujer de su entonces esposa. Sí, me acuerdo. Y en una entrevista posterior dijo que lo había hecho porque estaba muy metido en sustancias complicadas. Y aquí, ¿qué crees? ¿Que sea el mismo caso o simplemente se están divirtiendo en una situación muy erótica? Hoy en día es un promotor de Vox respetado. No lo sé, no lo sé, está chistosa la imagen, que se diviertan y que la pasen muy bien. Oye, hago un paréntesis rápido. El día de hoy se realiza la prueba de ADN de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. Es una noticia en desarrollo y estamos muy al pendiente de todo lo que sucede. Ok, ok, pues muy bien. ¿A qué vamos? ¿A la academia? Quinto concierto de la academia, damas y caballeros, que si usted estuvo en la Lela, ¿verdad? Pues fue anoche y le pedimos que lo vea porque está bueno. Mire usted. Familia, venga la alegría desde el palco de honor de los académicos. Así es como da inicio para el quinto concierto de la academia. El quinto concierto de la academia arrancó con la espectacular presentación de Margarita, la diosa de la cumbia. Te tocó abrir el opening con este gran concierto, el quinto, ¿qué se siente? Ay, Dios mío. Cada vez que yo voy a cantar yo me siento nervioso. Julio y Brisa fueron los encargados de abrir el concierto con presentaciones aceptables para los críticos. Tienes cara de artista. Tiene toda su alma y su corazón puesta en ese objetivo, sin dudarlo. A mí me gusta mucho tu voz, me gusta mucho cómo canta. Brandon Valenzuela se convirtió en el primer halagado de la noche. Creo que es el único de todos que sale a gozar. Cantaste con todo tu ser. El primer momento emotivo fue cuando Eduardo Mesa recibió a su esposa en el escenario de la academia. Pero te quiero así, como caballito de carrera. Esto es una competencia, ¿ok? Y ha necesitado venir a darle un poquito de fuerza y pues, como cualquier esposa, venir a jalar un poquito las ojeras. Marlara e Isabeli demostraron que seguirán defendiendo su lugar en la escuela de alto rendimiento. Que desde esa noche solamente pienso en ti, desde esa noche muero por tenerte aquí. Es un orgullo definitivamente que ella esté acá. ¿Qué se siente de poder ver a Isabeli aquí en el escenario? Ay, magnífico, hermoso, maravilloso. Me enchina la piel y con muchas ganas de llorar de ver a mi hija. Fue espectacular la manera en la que cantaste. Cantas maravilloso. Cantas lo que se te va a la gana. Espinosa Paz no pudo contener la emoción al escuchar a Edith Evans y subió al escenario para agradecerle la interpretación. Aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. No la cantaste como Selena, la cantaste como tú. Te juro que toda la canción se me chinó la piel. La verdad me encantó la interpretación que hizo. No nomás de Espinosa, a todos los que estábamos ahí, creo yo. Para cerrar con broche de oro, el chapín. Cristian Salguero se enfundó en el traje de charro para sorprender a propios y extraños. Siempre te voy a recordar. Viejo, felicidades, papá. Arriba Guatemala, arriba México. ¡Arriba México! ¡Muy bien! El alumno que esta noche queda irremediablemente expulsado. Eres tú, Leo. Con la salida de Leo, despedimos este quinto concierto de la Academia. Yo soy Víctor Landero, regresamos al foro de Venga la Alegría. Bueno, la verdad es que Leo se había salvado. Había tenido conciertos bastante deficientes. Y ahora, bueno, desafortunadamente, sí, los errores fueron tan evidentes que tuvo que salir. Pero más adelante vamos a hablar. Ah, lo vamos a desmenuzar todo. Bien a gusto. Porque sí, hay que platicar el quinto concierto. Me parece que la Academia se está calentando. Me parece que es una generación con voces muy interesantes. Y lo que nos vemos en el próximo concierto de la Academia, lo veremos más adelante. Regresamos, Ricardo. Ahora vámonos con mi bro celata y mi tocayo. Pura familia, BLA. ¿Qué tienen? Pura familia, justamente, 9.32 de la mañana en este momento. Hablando de familia, es el momento del regreso a clases. Ya solamente queda una semana de vacaciones, por lo que el regreso justamente puede traer, tal vez, algunos problemas en los niños y en los jóvenes, mi sergio. Así es, y para hablar sobre cómo podemos hacer este regreso a clases más ameno, más ligero para ellos, está con nosotros el psicólogo Román Hernández. Bienvenido, Román. Buenos días. Buenos días. Yo encantado de estar con ustedes porque sí, efectivamente, para muchos el regreso a clases es motivo de alegría, emoción, pero para muchos otros un tema de estrés y hasta de miedo. ¿En qué caso tendría que ser un tema de estrés o miedo para un alumno al regreso a clases? Fíjate que podemos ver a los niños con algún tema de estrés o miedo cuando empezamos a ver en ellos que se empiezan a sentir rebeldes, empiezan con insomnio, empiezan con conductas un poco regulares en ellos. ¿Y esto debido a? Principalmente por dos factores principales. Número uno, cuando en la casa empiezan los papás con un tema de exigencia, cuando empiezan con un tema de tienes que ser el mejor, ya viene el regreso a clases, los papás mismos empiezan a estresar el ambiente en ellos. Porque los niños, evidentemente, lo platicábamos hace ratito, se van a estresar porque es una situación nueva, hay incertidumbre, pero los papás son los primeros que empiezan a estresar a los hijos con la predisposición. Prepárate porque ya viene lo mejor, prepárate porque tienes que dar el ancho, prepárate porque los maestros van a ser más exigentes, prepárate porque ya es un nuevo ciclo, o sea, ya los papás se empiezan a estresar. ¿Pero a poco eso estaría mal? Pues es que, si no, ¿cómo? También tienes que exigir, ¿no? Me queda claro, sí, totalmente, tiene que haber un tema de exigencia, pero también tiene que haber un poco de flexibilidad. Al final debemos entender que son niños, son seres humanos, no son robots, no son máquinas, también tiene que haber un poco de flexibilidad. Ahora, ¿cuál es el tema del estrés? El tema no es propiamente el estrés, sino qué hacemos para regularlo. Es algo muy importante, porque todos tenemos que estar en ambientes sumamente estresados para poder crecer. El estrés es un elemento que nos ayuda a crecer. ¿Cuándo es un problema? Cuando no lo nivelamos, cuando a los niños se les prohíbe divertirse, jugar, relajarse, de pronto también tener un tiempo libre. El tema, reitero, no es el estrés, sino que no se busca una fuga, no se busca una regulación. Pero, a ver, yo, por ejemplo, tengo un... el mayor, tiene 15 años. Tiene muchos años regresando a clases. Exacto. Muchos. Entonces, ¿en dónde tendría que venir este estrés? Cuando finalmente es algo que ha hecho constantemente, a lo cual está acostumbrado y que sabe perfecto que ya regresa a clases y tan, tan, se acabó. Claro. Y lo que te digo, o sea, a final del día... A lo mejor un niño con bullying, a lo mejor podría estar estresado por regresar a clases. Un niño que ha sido buleado durante su... Porque a final del día el bullying es un elemento no solamente estresante, sino traumático. Entonces, cuando yo ya sé que me voy a volver a enfrentar a un agresor y ya sé que me voy a volver a enfrentar a un ambiente hostil, evidentemente el estrés es mucho mayor. De hecho, al consultorio luego llegan ya cada vez niños más jóvenes. Antes yo tenía niños, no sé, de 11, 12 años ya con ataques de pánico. Hoy día tengo en el consultorio niños de 8 años, 7 años con ataques de pánico y que de pronto no saben cómo reaccionar ante ellos. Pero bien decías tú, un adolescente que ya ha vuelto en muchas ocasiones a la escuela, evidentemente se va a estresar. Y reitero, el estrés como algo normal y natural. El tema es cuando esto les empieza a generar alguna afectación. Algo muy importante es que no podemos minimizar el impacto de lo que a ellos les puede causar. Porque es muy común que digamos, pero ¿por qué te vas a estresar? Si esto ya es algo normal, si eso es algo que... Sí, o sea, entendemos que es algo normal y natural, pero también tenemos que estar presentes, conscientes a estas alertas, es decir, comportamientos poco habituales en ellos. Pero entonces si tú nos estás diciendo que no seamos tan exigentes y seamos flexibles, ¿cuál es el discurso correcto que debemos decir los papás? Fíjate que tiene que haber un equilibrio. Reitero, la exigencia es importante. Sí, 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 pero es la última semana. Ya están estresados porque van a entrar a quinto y es pesado, porque van a cambiar de escuela. Ahora, ¿qué tenemos que decirles o hacer? Fíjate que aquí lo importante es, algo que ayuda muchísimo, es poder tener un diálogo abierto con ellos. No frenar su sentir, no frenar su pensar, es algo sumamente importante. Mi hijo piensa que está estresado, mi hijo siente más bien el estrés, me cuenta que hay los nuevos compañeros, me cuenta que hay el nuevo ciclo, y dar esa oportunidad. El que yo me niegue y le diga, no es para que tanto, hijo, no te estreses, pues por favor, tú ya lo has superado antes, eso no ayuda. Al final del día es importante tener un diálogo abierto. En muchas ocasiones no les vamos a solucionar a los hijos sus temas de estrés, no les podemos solucionar sus conflictos en la escuela, ¿por qué? Porque ellos tienen que aprender a enfrentar los conflictos de la vida. Pero sí, algo muy importante, no minimizar lo que ellos están sintiendo. Si ellos están sintiendo preocupados porque la maestra es muy gritona, están preocupados por las expectativas de los nuevos compañeros, es muy normal. El diálogo abierto, la escucha activa, sin estarlos juzgando, criticando o minimizando, va a ayudar muchísimo a que ellos se sientan mucho mejor. Cerrando un poco el tema, Román, lo platicabas hace un segundito fuera del aire, de repente los niños también se sientan estresados en el regreso a clases porque saben que tal vez sus padres van a abrirse y van a decir, ya que se queda en la escuela y me lo entregan hasta la noche. Fíjate, les quiero compartir rápido una anécdota. En algún momento llegaron unos papás al consultorio y me decían, oye, te dejamos a nuestro hijo porque tiene problemas de conducta. Les digo, perfecto, ¿qué tipo de conductas? Entonces, déjenme un tiempo y dijeron, regresamos por el rato. No, los padres tienen que estar presentes, este o no, en la escuela. Entiendo que la situación en muchas ocasiones no está para estar todo el tiempo con ellos, hay que trabajar, hay que cumplir con responsabilidades y temas de obligaciones, pero también es muy importante que no perdamos la comunicación. Así sean cinco minutos al día para poder conversar, para poder atender sus necesidades, su sentir, les va a ayudar bastante. Y esto es uno de los principales elementos para disminuir el estrés, no solamente en niños, sino también a adultos. Pues llega el momento, mi serche. Ya, estamos. La próxima semana, el próximo lunes, es el regreso a clases. Ojalá sean felices, regreso a clases para papás y para alumnos sobre todo. Gracias, Román, por ser con nosotros. Gracias. ¡Venga, familia! ¡Buenos días! Les mandamos un besote a todos en casa. Y bueno, Jime, mi ayudante estrella hoy. Estoy muy lista. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer unas tortitas o croquetas de atún. ¡Qué rico! Deliciosas. Sin duda, buena, bonita y barata. Bien. Y bueno, lo vamos a acompañar con un poquito de plátano frito, plátano macho. ¡Qué rico! Y un adobo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Pues el adobo. El adobo que lleva dos chiles anchos hidratados. Venga, los voy echando. Sí, por favor. Y dos chiles guajillo. Así de simple. Incorporamos donde, junto con el agua que se hidrató. Ah, o sea, le echó todo a... Sí, todo. Todo, venga. Todo, todo. Agregamos dos chiles anchos y dos chiles guajillo. Todo bien. Ahí estamos. Muy bien. Ahí se lo está, no te preocupes. Vamos a incorporar un diente de ajo. Ajá. Un jitomate, también asadito. Y un cuarto de cebolla, también asitronado, aquí en aceite vegetal nada más. Bien. Vamos a poner en los polvos mágicos, que viene siendo una pizca de pimienta. Pisquilla. Una pizca de sal. Y una pizca de sal con ajo. Es todo. Ahí va. Venga, venga, venga. Ya huele rico esto. ¡Hambre! Perfecto. Ahí estamos. Tapamos y licuamos. Mientras también vamos asitronando, vamos sofriendo un poquito de plátano macho en aceite vegetal. Vamos a ponerlo. Así de simple. Ya que quede doradito, le vamos dando la vuelta y ya sale. Perfecto. Un poquito más. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Este adobo lo vamos a pasar por el colador en aceite vegetal y ya nomás dejamos que se reduzca y se concentre los sabores. Y así lo va a quedar. Y el adobo tiene que estar así, miren. ¡Oh! Con esta textura. Ya que lo pasan por el colador, va a quedar terso y suavecito. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer las croquetas. Vamos a agregar en un tazón el atún. Ahí está. Agregamos atún. Vamos a agregarle un poquito de queso. Me ayudas a ponerle unas dos pizcas. ¿Se lo ha hecho completo? Sí. Queso, queso fresco. O puede ser también queso, un poquito de queso cotija. Lo que tengan ahí en casita. Lo que tengan en casa. Le vamos a poner perejil, que el perejil le da bastante... Va a perfumar muy bien las croquetas. ¡Qué padre, cortas! Ándele, mire, nomás. Ahí está. ¡Ahora! Es que se acaba la sección. Agregamos el perejil al tazón. Un poquito de una pizca de paprika, por favor. Una pizca. Venga. Ahí estamos. Así es. Le agregamos un huevito. El huevito. Y vamos a batir. Ayúdame, por favor. Ok. Venga. Le agregamos también un poquito de... Ahí está, pan molido. Pan molido. Venga, que esté, digamos, manejable la mezcla. Ya que está, vamos a agregarle también un poquito de sal. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta. ¡Wow! ¡Qué rico! Y también usamos la sal con ajo. Perfecto. Mezclamos. Aquí ya tenemos aceite para freír, ya cachondillo. Listo. Creo que eso ya lo tenemos, ¿no? Excelente. Muy bien. Ahí está. Nada más me ayudas a voltear, por favor, el plátano. Ahí que está doradito, vamos a subirle un poquito el poncho aquí a la estufa. Ándele, mira. Que tengan los cafecitos, ¿no? Exactamente. Que estén así de dorados los plátanos y ya están en su mero punto. ¡Perfecto! ¡Chócalo, gente! Excelente. Y, bueno, vamos a agarrar aquí la mezcla que tenemos de atún. Vamos a hacer, este... Con las manos, hacemos la masita, la tortita. ¿Hay que mojarse las manos o sin mojarse las manos? No, sin mojarse las manos no pasa nada. Nada más con que estén bien limpios ya queda. Y la vamos a pasar por el pan molido. Ahí está. Le pegamos una ligera empanizada. Y ahora sí, hacemos la croquetita y la pasamos al aceite. Aceite vegetal, con mucho cuidado. Ándale, fácil, sencillo. Para no quemarnos, exactamente. Les digo que esto es rápido, sencillo y delicioso. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos haciendo un espejo con el adobo? Y en lo que voy emplatando, ¿me ayudas a decir la frase del día, por favor, mi querida? Obviamente. Ándale. Si de hambre estás que gritas, haz de atún las tortitas. ¡Eso! Muy bien. Toda la mañana piense y piense qué iba a decir. Fabulosa. No, hombre, provechito, chicos. Y, bueno, vamos montando. Sí. Aquí está la croqueta en el adobo. Venga, la ponemos y le vamos a agregar el plátano que preparó Jimena. Obvio. Qué delicioso. Ahí está. No, hombre, chicos. Esto se los voy a dar a Tabatita. Va, ya dijo. Le ponemos un poquito de perejil frito y queda listo, familia. Entonces, los invito a que preparen esta chulada en su casa y consientan a la familia. Les mando un besote a esta casa. Y ahora sí, nos vamos a la zona de espectáculos con mi querido Ricardo y Flor. ¡Nos vemos! ¡Vamos, muchachos! Ramar, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estamos aquí. Vamos a hablar de Lin May porque, bueno, es un lugar común. Hay que tener mucho cuidado con nuestros dispositivos. Porque a Lin May le hackearon su WhatsApp. A Tabatita le pasó hace cosa de meses también. Entonces, hay que estar muy pendientes de las ligas que nos mandan números desconocidos. Porque empiezan a pedir dinero a nombre de la persona que están hackeando. Y, bueno, se vuelve muy complicado cuando nuestros amigos, nuestra familia caen en esas trampas. Que Lin May nos cuente. Lin May fue víctima de la delincuencia este fin de semana. En entrevista con la actriz nos compartió que pidieron a su nombre a través de mensajes por WhatsApp a algunos de sus contactos. Y ya andan pidiendo dinero. Ya le sacaron a una amiga mía y a él también, como cero. Unos tienen 12 mil pesos, otros dicen, el de mil pesos. Ya me fui a gestionar y ya hicimos cosas. Y ya puse también en redes. Entonces, yo creo que ya no van a conocer nada. Consternada porque sus amigos y familiares fueron estafados, la actriz les aseguró que el dinero que depositaron les será reembolsado. Que estén listos para la actriz. Y yo estoy, 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 estoy muy feliz. ¿Te vas a hacer responsable, Turín? Pues sí, porque no tiene la actriz. Explicó cómo cree ella ocurrió el hackeo de su número telefónico. Será en estos días cuando Lynn May acude ante las autoridades correspondientes para levantar la denuncia y mostrar la cuenta y el nombre del titular de la misma para que se investigue el caso. Con imágenes de Martín Soto, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio. Tengan cuidado de qué tipo de ligas dan clic en sus correos electrónicos y en sus redes sociales. En sus redes sociales, en el WhatsApp. Porque ahí es donde nos hackean. Entonces, siempre estar muy concentrado. A veces estás como que muy de noche o estás rapidito resolviendo cosas y te equivocas. Teléfono que no conoce usted, básicamente no lo pere. Efectivamente, ni siquiera abra, ¿no? Si no conoces el teléfono, ni siquiera abras porque sí es un problema después recuperarlo. Es correcto. No es nada fácil. Mi querida Flower Power, tú recordarás bien que la semana pasada tuvimos una entrevista con Ariel López Padilla. Sí, claro. Que recordemos que antes de ser un actor conocido era un tremendo bailarín. Sí. Que le encantaría entrar de maestro invitado a la academia para poder transmitir un poco de su conocimiento a los chavos. Pues bueno, pues fuimos con la maestra Lola Cortés y sobre todo con Héctor Martínez, director de la academia, a ver qué pensaban de esto. Luego de que Ariel López Padilla reveló a Venga la alegría que desea formar parte del cuerpo docente de la academia, Héctor Martínez, director de la Escuela de Alto Rendimiento, le responde al bailarín en exclusiva para esta emisión. Bueno, no a tiempo porque ya tenemos el plan instaurado, pero es una alegría escuchar que quiere integrarse y ya lo veremos para próximas academias. Creo que sí, es un talentazo. Lola Cortés, a quien le mandó el mensaje a través de nuestras cámaras, reveló por qué no le ha contestado al también actor. Arielito, ay, mi amor, perdí el teléfono, Ariel. Consígueme por Instagram, mi amor. Durante el quinto concierto de la academia, Lola hizo un llamado precisamente a los maestros de baile y coreógrafo. Estamos olvidando que ellos vienen a cantar, pero que nunca han cantado y bailado. Y entonces, de repente lo hacen como, es que cantar y bailar no se puede, ¿no? Perdón, yo en la escuela es lo que estoy dando, son las clases, así como debe de ser. Yo creo que ya tiene que ver el 24-7, porque creo que llegan los domingos a hablar como si yo estuviera la verdad absoluta y ninguna verdad es absoluta. Entre semana hablamos con ellos, enseñamos expresión corporal, vocalizan, hacen ejercicio. Tienen un entrenamiento toda una semana brutal. Con imágenes de Alejandro Cárdenas, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Bueno, Ariel dijo que quería estar en alguna sesión con los alumnos, que creo que eso sí sería posible. Tal vez el maestro Héctor no entendió cómo... No le explicamos bien, pero bueno. Efectivamente. Yo creo que sí. Que me parece que sería una gran idea. Hasta aquí llegamos con los espectadores. Pero tenemos más en venga la alegría, público querido y conocedor. Y pronto le vamos a presentar la siguiente sección. Eso, ahora sí. Vamos contigo, Cris hermosa. Ay, mis hermosas. Venga con nosotros, por favor, familia. Y entramos nuevamente al consultorio de la doctora Julie Salomón. Ella ya lo conoce, es especialista en ginecología. Para que nos responda diversas dudas. Un tema muy interesante. Y vamos a empezar con el Papa Nicolau, mi querida Julie. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de estar con ustedes. Vamos a estar en el consultorio, informarnos. Me encanta, me encanta. Ilústranos. Así les puedo decir. Oigan, George Papa Nicolau fue un señor que inventó una pintura para ver las células al microscopio. Entonces, realmente el Papa Nicolau es una citología, es un estudio de las células. Ok. Y normalmente lo vamos a tomar del cuello del útero. Este es el cervix. El cervix tiene una característica muy importante. Tenemos células adentro del orificio y por fuera del orificio. Por eso es que utilizamos este instrumento. Nosotros vamos a tomar un muestreo, si lo ven así, 360 grados de células de adentro del orificio y de afuera para poder ver las células al microscopio. ¿A qué edad es la primera vez que te lo tienes que hacer? O sea, ya como rutina. Normalmente cuando ya iniciamos la vida sexual. Porque acuérdense que lo que hacemos es que estas células se van a estar replicando todo el tiempo. O sea, a la hora de que tenemos relaciones, esto va a tener un microtraumatismo y se van a estar descamando estas células. Y son muy parecidas al labio. Por fuera las células se descaman y por dentro tenemos estas células que van a producir el liquidito. Este, una humectación. Ok, oye, a ver una duda. ¿Qué factores de riesgo existen para salir positivo? Ok, bueno, el papá Nicolau como es un estudio celular, generalmente lo que vemos es si la célula tiene un núcleo grande o tiene un núcleo chico. Eso se llama displasia, por eso existían antes las clínicas de displasia, ahora ya le cambiaron el nombre. Pero, si una vez el papá Nicolau sale positivo, tienes que seguir estudiando a la paciente. ¿Qué se hace? Un estudio que se llama colposcopía. Entonces, mete una cámara así amplificado a lo que es toda esta zona para poder ver justamente el cuello del útero. Se ponen sustancias como el ácido acético para ver si se pintan. Las células que tienen un núcleo grande se pintan de blanco. Y eso nos permite tomar un cachito y mandarlo a estudiar. Eso se llama una biopsia. Julie, ¿hay alguna preparación especial cuando ya decidí mañana voy a hacer el papá Nicolau? ¿Me tengo que preparar de alguna manera? Importantísimo. Como vamos a estudiar las células, pues no debes de estar menstruando. Eso es súper importante. El primer punto. La segunda, que no debes de tener relaciones sexuales 72 horas antes. Porque si no, lo que nosotros vemos son los espermatozoides. Acuérdense que los espermatozoides se quedan dentro de nosotras. Y por último, no utilizar ningún medicamento como óvulos o estas duchas que se utilizan que están contraindicadísimas. Porque entonces lo que vamos a recoger también son esas sustancias y no las células. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Duele? Porque hay muchas que le sacan por el dolor. Eso está buenazo. A ver, les voy a hacer como algo como muy similar, como simulado. Si nosotros estamos aquí, y estos serían nuestros genitales, y yo apachurro, realmente lo que duele es la colocación del espejo. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es primero estar en una posición adecuada. Fíjense, si ustedes no están al borde de la cama, esto del espejo no me entra. Entonces, es bien importante la posición, poner sus pompis justo en el borde de la cama para que yo pueda abrir el espejo a la hora que lo vamos a revisar. Y dos, pues pedirle y sugerirle al doctor que utilice poquito gel para que pueda tener una buena lubricación. Entonces, lo que hacemos esto es abrir el espejo para que realmente yo tenga una buena visión y realmente podamos tomar la muestra. Que pueda hacer la prueba bien. Pero si esto es como un pellizquito, ¿no? No, ¿qué crees? ¿Qué es? ¿Qué es que no se siente? ¿Se siente como un pellizquito? No, este es el cepillito aquí. Lo que hacemos es cuando entra dentro del orificio, sientes una ligera, pues rasponcito, pero no es un pellizco, no pellizcamos. ¿Hay dos formas de tomar la prueba? Sí, hay dos formas. Hay otro, había anteriormente un cepillito que se llama citobruche, es como más, como un cepillo como para limpiar las mamilas. Pero ese ya no se utiliza tanto como son estos que son de cerdas más alivianadas. Ok. No duele, pero es medio incómodo, Ani. Mira, si tú tienes una buena preparación, si tú colocas tus manos en el abdomen, si haces una buena respiración, si tú haces un contacto visual con tu doctor, y yo sé que es una posición incómoda, pero estás dentro de lo posible, lo más relajada, eso te va a ayudar a que sea un proceso que toma realmente dos minutos y que sí te pueda salvar una vida. Claro. Porque una prueba de papanicolau positiva puede detectar un cáncer cervicuterino que puede ser tratado. Y acuérdense que cuando ya los descubrimos en etapas avanzadas por tener miedo a un estudio que dura cinco minutos, pues puede ser garrafal porque siempre hay alguna salida. ¿Duele? Pues no, no duele tanto. Te digo que es incómodo y sobre todo si es tu primera vez, yo creo que es muy importante que hables con tu doctor para que te pueda posicionar, te pueda decir cómo ir y sobre todo que tú tengas confianza con el doctor. Ahora, si tienes Diu, ¿qué pasa? Lo mismo, lo mismo, ¿qué crees? Los hilos del Diu, eso es muy buena pregunta, están aquí por fuera, entonces yo voy a hacer la toma sin respeto, o sea, respetando el hilo del dispositivo, no hay ningún problema, al contrario, hay que hacerlo porque muchas veces el Diu puede estar lastimando esta superficie y puede estar ocasionando las famosas úlceras. Ok, entonces es súper importante. Pues entonces hay que acudir con el ginecólogo y hacerlo cada año, por favor, cada año a partir de que son sexualmente activas. Háganlo sin miedo. Gracias querida Yulis Alomón por acompañarnos y aclarar nuestras dudas y por supuesto la del público también. Continuamos con más familia, aquí en Venga la Alegría es momento de hablar de la academia. Ay. Rompe los esquemas, pon el alma, juega siempre a ganar, tú puedes brillar. Así es Cris, 10 con 8, quinto concierto en la academia, Ricky, estuvo lleno de entusiasmo de los alumnos, lo platicamos fuera de cámaras, creo que fue un concierto de mediano hacia arriba. Es correcto. Hablando del rendimiento de los alumnos. Es correcto. Momentos emotivos y la inevitable salida de Leonava que se convierta así en el quinto expulsado de esta generación. La pregunta que hemos estado también haciendo, ¿qué fue lo bueno y qué fue lo malo para nosotros, mi querida Flor? Bueno, para... Lo bueno. Para mí hubo dos momentos muy gratos que me enchinaron la piel. El primero, la gran sorpresa de Edith y cómo Espinosa Paz se levanta desde su asiento para ir hasta el escenario y decirle no sé cuántas veces que había sido espectacular la actuación que había hecho. Me parece que Espinosa Paz empatiza muy bien y esta chica que no era de las favoritas al inicio, ayer hizo una actuación impresionante. Y lamentablemente sigue sin serlo. Edith se coloca ayer otra vez dentro de las tres menos votadas a pesar de un enorme, enorme número. Sí, pero ahí el público se tiene que poner las filas porque vemos que está haciendo un desempeño maravilloso y que se está colando entre las mejores de la generación. Y el segundo momento grato, si me permiten, tengo que decirlo. Después de la actuación de Caro, cuando Margarita, la diosa de la cumbia, desde su asiento recuerda a su madre y cómo le expresa a Caro lo que le hizo sentir. O sea, Margarita estaba llorando de emoción después de haber escuchado a Caro, que me parece que fue un momento mágico para el concierto. Para mí contarles algo que pasó un poco detrás de cámaras. Ustedes lo saben, Eduardo no tuvo una semana fácil, todo lo contrario. Antes de que inicie el concierto, Eduardo está en el backstage con Vanessa y conmigo porque íbamos a tener una entrevista con él prácticamente empezando. Y se le veía muy apagado, su carita estaba viendo al piso. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Es que ya vi las porras otra vez porque además ayer fue un día de mucha porra en el foro. Y nadie me vino a ver. Y ya hace el concierto y todos así, ¿de dónde eres? No, pues de Baja California. No, pues es que está muy lejos. No sabíamos que iba a estar su novia, su futura esposa. Y la ve y ves la cara de un chavo, cómo se le ilumina que la está peleando, que no la está pasando bien. Y el discurso de la esposa fue muy padre, duro, duro, pero el hijo, enfócate. Tú viniste con una misión y esta es una competencia. A mí eso me encantó, me pareció padre. Yo coincido ahí contigo, no solamente por el hecho del matrimonio o del próximo matrimonio, sino porque yo a título personal se los dije fuera de cámaras a mis compañeros, se los voy a compartir. Yo dije, yo ya no voy a criticar sobre lo que le están diciendo de que si es sucio o no a X a Eduardo porque tiene una familia, tiene una pareja, tiene un hijo y a mí no me gustaría que de pronto esto se convirtiera en un bullying hacia su vida personal. Entonces, esta parte donde se hace presente el amor de su vida, que hay que ponerlo así, para apoyarlo puede ser algo que lo catapulte a un mejor desempeño. Es correcto. Así lo veo. Además lo necesitaba. Sí, lo necesitaba. Yo creo que su autoestima se vino abajo a lo largo de la semana por todos los comentarios de los compañeros. Ve la cara, los ojos se le prendieron, la verdad es que sí. Y les platicamos de lo malo, vamos a ver lo malo. Una de mis grandes decepciones, y lo digo claramente, es lo que sucedió ayer con Mar, porque este número de Thalía y Maluma que le tocó, desde mi perspectiva, la desinfló, la desinfló, no pudo con el reto, no pudo sacarlo adelante y la comparas con otros conciertos y dices, no puede ser, no puede ser que haya sucedido. Yo te voy a apoyar en esa parte, aparte que me gusta mucho Mar y me tocó en la quiniela, pero quiero rescatar o quiero señalar lo malo respecto al concierto. Lo platicamos con Edith o lo platicamos en general con otros participantes que lo hacen bien y no puedo entender cómo Edith, que lo hace bien, esté en la parte baja. Entonces lo malo entiendo como que qué concierto está viendo la gente o cuál es la opinión de la gente que estamos dejando tal vez a alguien que tuvo un mejor desempeño en la parte baja. Y me voy a ir hacia Brandon, que sé que es chistoso, que sé que tiene carisma, pero para mí no sé por qué Brandon sigue estando en un lugar donde no está tan en peligro. No está en la zona baja. Exacto, y otros sí, entonces para mí eso sería como lo malo, como que no comprendo cuál es el criterio de la gente para estar votando. Claro. Históricamente, en la academia, lo puedes ver generación tras generación, la gente apoya a estos divertidos, a estos que le echa leganismo. Sí, sí, sí. Y sí, a mí ayer lo de Edith, porque volverá a estar el miércoles Edith en Camino a la Fama, peleando por poder disfrutar los privilegios de la casa. O sea, ahí es muy cansado, pero no es chava que ya está haciendo algo padre. Y Brandon, que creo hace su mejor número desde que llegó, pero está en otro nivel. Pero yo creo que ahí también tienen que ver los críticos, porque anoche los sentí como muy permisivos, excepto a Gavito, que intentaba marcarles cuáles eran sus errores, que a mí me parece que para eso está, ¿no? O sea, decirles en qué se están equivocando para que lo mejoren. De pronto a Brandon, wow, está increíble, eres carismático, eres increíble. Cuando desde casa yo decía, no, está haciendo lo mismo y está utilizando esa sonrisota que tiene y bailar así en el escenario para cubrir otros errores que como participante tiene. De hecho, por ejemplo, si estamos en esta situación de las comparaciones, Bricia, que me parece fue como la segunda que abrió el concierto, ella dice que parece que le cae mal a Gavito, ¿por qué? Porque nunca le ha dado una buena crítica. Y entonces, bueno, a ella como que medio lo hace mejor y a Brandon le hacen que... O sea, no, es la parte que no entiendo, pero bueno, no soy experto. Ahí les va mi malo. A ver, y no se me confundan los fanáticos porque no es como suena. Mi malo es Mar, mi malo es Jessie Doctora, mi malo es Brisa. ¿Por qué? Porque me parece que ellas tres son quienes podrían estarle dando pelea a Caro. Y ayer Caro no tiene su mejor noche y, sin embargo, estas tres creo que no llegan a alcanzarla. Creo que Caro se está robando la academia. Creo que cinco conciertos después es la enorme favorita. Y estas tres niñas que tienen una tremenda voz y mucho talento no han podido darle alcance, incluso cuando no tiene su mejor noche. Creo que se tienen que aplicar. Si no, vamos a ver una academia de a ver quién es el segundo lugar. Mira, por ejemplo, a Brisa el concierto pasado le dijeron que no tuviera el micrófono en la mano. Ayer nuevamente tenía el micrófono en la mano. Creo que ahí sí es un error desde que le están haciendo el montaje. De dirección. Y Brisa cantó increíble, ¿eh? Cantó increíble. El problema es que no interpretó el tema tan padre que le había tocado. Pero parecía que un maniquí estaba cantando increíble. Exactamente. Cantó mejor que la semana pasada, pero no interpretó absolutamente nada. Mucho mejor. Infinitamente mejor. Yo dije en Camino a la Fama que creí que la canción le iba a quedar grande. Ayer su familia me lo reclamó. Y te va a callar la boca. Sí, sí. Y cantó maravilloso. Nada más que... Ahora, ¿ya se dieron cuenta que no hemos mencionado a Flor? Que había sido una de las alumnas más destacadas... No. Pero también la dejaron sola en el escenario. O sea, realmente no tenía un solo bailarín. Era un tema que requería de un montaje y estaba sola. Pero también los alumnos tienen que aprender a caminar el escenario y a llenarlo ellos solos, ¿sí? Le habían puesto dos números que a Flor le acomodaban muchísimo. Ayer le pusieron uno que era un reto y no lo hace bien. Yo siento que por su número y el tipo de canción que le tocó, sí requería un montaje que la cubriera un poco. Por eso se quedó totalmente deslucida, ¿eh? Bueno, son cosas que nosotros pensamos que es lo bueno y lo malo. Siempre pensando en que esto sea de manera positiva para todos los chicos de la academia, usted siempre tendrá la mejor opinión. Me late Brandon, me gustan sus rancheras, trae la música por dentro. Hola, yo apoyo a Eduardo Mesa, él va a ser el ganador de esta generación de la academia y vamos por todo Eduardo. Brisa ha cantado muy bonito y yo creo que puede llegar a más. A mí me gusta Caro y está muy guapa, yo siento que puede ganar ella. Ayer, mándanos fotos, mándanos fotos en este día, pero mándamela con el hashtag unafotopara para motivarse. Me encanta. Bien. Con una frase acá. Encuerado pero motivador. Exacto. Suban a mi Instagram y van a ver qué está allá. Como Anita. Porque pues nomás uno le echa ganas. Vean, Anita. Anita está tomando una... Así, por ejemplo. Una bronceada, vean nomás. Muy bien, Anita muy bien, siempre bien. Doble línea del bikini de Anita. O sea, doble bronceada. Ya tiene una y se va a marcar la segunda. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Una vida. Ah, Anita. Claro que sí. Una vida. Una vida como la de Thalía también, que anda siempre casual y bella. Como siempre. Veanla. Ay, mi Thalía. Yo volé. Órale, es como la esperadora de safari, ¿no? Ese outfit. Sí. Ese perro, ¿no? Es nomás. ¿Cuánto costará ese collar? Ah, pues, ¿qué será? Es bisutería. Nada. Es bisutería. Es como Batman, ¿no? Oye, pero guapísima. Batman, ahorita se ve en la siguiente foto. Pisisima. Perro Batman, perro Batman en tres, dos, uno. Ahí está. Ay, sí. El perro Batman. Es correcto. ¿Quieren saber quién tiene el bronceado perfecto? ¿Quién? Maluma Baby. Sí, también. Maluma Baby. Lo amo, lo amo. Sí. Oye, como que están en regreso los sombreros como de taquito dorado, ¿no? Ajá, ajá. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Es lo cool. Ahí está otra vez. Taquito dorado. Es que también a él, pues, todo se le ve bien. La neta, sí. Y aparte que bien está con la mujer, ¿no? Y suben videos y botados de risa y andan de fiesta. Se ve feliz. Está viviendo su mejor vida. Qué envidia. A moverlo con su bebé. Así te vamos a ver, café. Bueno, no sé si como Maluma, pero sí igual de feliz. No, pero con sombrero. Con la felicidad nos quedamos. Sombrero con... Sombrero y el baby. Fíjate que él se ve sexy. Imagínate yo con el sombrero de quesadilla. No, no. Te veas súper bien. Yo también parecería asentado también. Muy bien. Vamos a Camila Cabello. Es una mujer encantadora, carismática, bella. Ve nomás. No, pues sí. Pasándola también muy bien. Se pintó el pelo. No había visto. ¿Es Italia? No, se pintó el cabello. Camila Cabello se pintó el cabello. Oh, yeah. Esos fotos me gustan. ¿Es Italia? Si no me equivoco. ¿Cómo puede ser? Pues parece. Sí. Sí, seguramente. Yo he viajado mucho. ¿Eres Kenini? Ahí está. Yo soy Kenini. Kenia Oz, por cierto. Sensualmente elegante, veálo usted. Últimamente la he visto más guapa que Luisa. Elegante, pero sensual, pero linda, pero... Pero guapa. Ahí ya dijo, voy a hacer una colaboración con esta marca. Es más, ¿sabes qué? Yo diría que está en su pic, pero todavía no. Siento que va para más todavía. Sí, claro. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Lamba García? No, ya estoy. Despertando guapérrimo, así. Abre el ojo y está. Ahí está. Punto. Y un cabecito. Buenos días. Salud, dice. Cuando es guapo ni se esfuerza en sus publicaciones. Nada. Tienes razón. Toma la foto y ya. Tienes razón. Un café, listo. Me pegué en la nariz, no importa, así es algo bien. Yo tengo que planear cada foto, editarla durante 40 minutos y luego ya la subo. Y con buena luz. Es que con buena luz. Muy bien, es cierto. La que no hace eso es cristal. Cristal nomás pone, saca, pon. No, cuando más subes cristalas cosas es cuando está borracha. Déjenla. Hay niños presentes, así que no voy a decir nada respecto a ese comentario. Familia, el nuevo ciclo escolar está a punto de comenzar, por eso nuestro especialista, nuestro experto en cabello, Edu Vázquez, nos propone peinados súper divertidos para todas las chicas allá en casa, los niños. Así que, señora, tráigaselos para que vean estos peinados. Bienvenido, mi querido Edu. Muchísimas gracias, Cris. Ya, como lo dijiste, ya entran a la escuela. Ya, una semanita nomás. Y yo sé, yo sé que puede ser un tanto, pues, desgastante para la mamá, para el papá peinar a la niña. Así que vamos a hacerles mucho más llevadero todo esto y sobre todo divertido. Me encanta. ¿Te parece si comenzamos con la primera niña de este lado? Algo muy sencillo, sin maltratar el cabello y con accesorio que me gusta. Esa es la idea. La idea es que todo esto sea súper práctico. Aquí a ella solamente le hicimos una media colita. Te voy a girar tu rostro. Mira, es una media colita con unas burbujitas. Todos estos accesorios ya le hemos platicado, Cris, en estas tiendas de manualidades. Y son brochecitos que se abren con la mano. Y baratísimos también. Muy barato. Así es. Entonces, lo que hiciste fue media coleta, hiciste este estilo de burbuja. De burbuja, que se hacen únicamente con ligas. Y la trencita en el centro. Así es. Como accesorio, el moñito que puedes encontrar de diferentes formas. Mi vida, puedes levantarte para que te vean completa porque nos visitaste de más belleza, mi amor. Ahora que vean el peinado, la parte de atrás, a ver, modela el peinado. Ve qué lindo se ve. Y ella que tiene ese cabellazo. Así es. Esa melena. Esa melena. Que se aproveche. Pero la idea también es que... Dos coletitas. Las dos coletitas son súper prácticas porque aparte no te estorban en el rostro. Me encanta. Que sabes que cuando estás en este tipo de bancas se te cae el cabello. Entonces, hacemos dos coletitas, pero ve este detalle de las liguitas en esta parte. Que lo hicimos asimétrico. La idea es que esto se ve bastante divertido y únicamente pusimos como accesorio estas Las donitas me gustan que sean de diferente color porque uno diría, ay, no, tienen que combinar. No, para nada. Las liguitas quieren algo divertido, algo diferente. Así es. Y las liguitas también de diferentes colores, en tonos pasteles. Sí, y la idea es que también estos elásticos no lastimen el cabello, no rompan el pelito. Y no las molesta, no les duele porque los niños de esa edad andan de arriba para abajo y lo que quieren es estar cómodo. Oye, pero qué tal si quieres algo mucho más sofisticado. O sea, si tú ya quieres algo que esté mucho más hecho, este tipo de trenzas de burbuja, creo que a las niñas les gustan bastante y sobre todo son muy sencillas de hacer. Gira tu cabecita. ¡Qué linda! Solamente dividimos el cabello en tres trencitas, tres coletitas, súper ajustadas. A ver, mi amor, levándote para que también te vean allá en casa y vean el peinado en la parte de atrás y que vean justo esa parte de división en la parte de aquí de esto. Así es. Ve esto, ahí está. Son sencillas divisiones en coletitas y esas coletitas las fuimos haciendo burbujas, nada más. Ahora, las chavitas también, ahora sí que te vean en la cámara. Las chavitas ya como por quinto, sexto, tal vez hasta en la secu, ya queremos hablar con... Ya no les gusta el cabello relamido. Ajá. Ya necesitan algo en la carita. Va relajado. Entonces, esos ligeros hilitos funcionan bastante bien. Bien, hermosa. Ahora veamos de este lado a otra chiquitina que amo. Ella ve, es que es una ternura. Mi amor, a ver, muéstrales el peinado. Pero ¿sabes qué es lo padre? Que en los accesorios es donde podemos jugar bastante. Por ejemplo, tenemos aquí estas maripositas que ahorita están muy en tendencia. Me gusta, con brillo. Así es. Nos encanta el brillo también. Y es bastante sencillo el poner este tipo de accesorios. ¿Cómo cambia una simple diadema de cabello con el broche? Así es. Le das otro toque. Y tampoco afecta, pues, yo creo que a la escuela ni a los maestros, porque hay muchos que dicen, es que no la podemos peinar demasiado exagerado, pintarle el cabello con esto, pues ya le das otro toque. Muy, muy sencilla. Me encanta. Bien, Grecia. Ahora la chiquitita, que también tiene dos coletitas con trencitas. Las clásicas trenzas, porque a las mamás esas trenzas de tres son las que les quedan perfecto. Entonces, con ella podemos, mira, le hicimos una trencita de diadema, pusimos los accesorios de corazón y estas clásicas trencitas, muy Britney. Y aparte, sí, junto con el peluchito. Este es muy Britney. Me encantó, muy el estilo Britney, que a lo mejor ellas ni saben quién es Britney Spears. Oye, pero ¿qué te parece si quisieras ondular el cabello y no te vas a poner a usar una tenaza? No, porque pues las niñas hay que cuidarles el cabello desde chiquititas. ¿Has visto esos rizadores de seda? Fíjate que lo he notado mucho, pero ¿cómo es que lo hiciste? Esto es demasiado sencillo. Ya viene incluso con esta pinza, ya vienen las dos. Entonces, voy a girar un poquito para que podamos verla. A ver. Enrollamos en cada extremo el cabello y solamente al abrir esto... Que tiene como un alambre dentro, ¿no? Sí, así es. Entonces, se moldea bastante rápido. Ve esto. No inventes. Y entonces, así se duerme con este tipo de material y el cabello te queda súper ondulado. Así que, mira. O sea, lo podemos hacer en coletita o incluso con el cabello suelto para que a lo mejor no les incomode durante la noche. Porque pues traen el chonguito. Y al día siguiente, si es que quieren traer el cabello con volumen, ondulado. Porque a las delías nos encanta vernos bonitas, la verdad. Y así ya quedas con el cabello rizado, no te lo maltratas y ya no la levantaste de madrugada para este peda. Esto está padrísimo. Gracias, Edu, por estas propuestas para el regreso a clases. Niños, pues aprovechen sus últimos días y vayan viendo cómo se quieren peinar para regresar con todo a la escuela. Gracias por acompañarnos. Ahí están apareciendo tus redes sociales y el teléfono también, querido Edu. Familia, hay mucho más. Aquí en Venga Alegría vamos contigo, mi querida Flor. Gracias, Cristal, princesas hermosas que ya van a regresar a clases. Pero bueno, vamos a hablar de abandonados hacia la ruta del dragón que ya regresa en esta nueva temporada con siete valientes parejas que se van a embarcar en una aventura épica que los va a llevar a recorrer desde el norte de Tailandia hasta la capital de Malasia, atravesando distintos retos. No te puedes perder el gran inicio de esta aventura el próximo 9 de septiembre solo por Azteca 1. Y ahora vámonos a jugar todos, Guerra de Palabras. Sube el voltaje y sube el rating y venga a la alegría. Esta es la Guerra de Palabras. Estamos listos. ¿Están listos, mi querido? Muy bien. Pues arráncate tú, tú escoge rival. Ah, pues en ese caso a Mauricio. Bien. Mauricio, muy bien. Bien, bien. Había que hacerlo, había que hacerlo. Muy bien. Se van a arrancar con la letra T. Capi. Tito. Toño. También. Taco. Ten. Toma. Tilde. Tamal. Todo. Tómala. Tú. ¡Ah, puto para el capital! Señor, ¿qué le pasó? ¿Se pausó? Me atoré también. Me atoré también. Cántale, cántale. Este, canta, 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 que la vida es ca... Ay, espérate. Ok. Ah, perdón, no le voy. Muy bien. Ah, bueno. Ya, 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 ya lo cumplió, señor Barcelona. Ya, ya. Chef Ramar, escoja usted rival. Ah, sí, hazlo, hazlo. Sí, sí, sí. ¡Dale, dale, dale! Sí, ya. ¡Aldaí! Muy bien, Aldaí, muy bien. Vamos a verte mi nombre, regas. Vamos a verte mi nombre. Muy bien, Alda. Se llama Aldaí. No le des tan duro. Va a arrancar usted, Chef, con la letra R. Ahora. Ramar. Ramiro. Rino Cerón. Raúl. Rigoberto. Rin Bombante. Ramón. Recio. Rigoberto. Ricardo. Recio. ¡Ah! ¡Baltísimo! Toques para el Chef Ramar. Segundo punto para el equipo del Capi. Ya ganaste, Aldaí. Ya ganaste. Regresate a tu lugar acá. Ya ganaste. Es momento de que usted cante mientras es electrocutado, Chef. A ver, como vengo llegando de Monterrey, vamos a cantar algo norteñón. A ver, échale. No, échale tú. ¡Ay, ay, ay! 45 grados. Y un chico de cerveza de un montón de sombreros mirando fiesta. Muy bien, muy bien, Chef. Muy bien, muy bien. Cristal Silva. Se pone rojillo. Se pone rojillo, Chef. ¡Aquique Mayagoy! ¡Aquique Mayagoy, Chef! Muy bien. Seguro porque vas a perder, Cristal Silva. Muy bien. Vas a arrancar tú, Cristal, con la letra D. Ahora. Leo B. Tete Teto. Belia. Dildo. Dionisio. Dinosaurio. Diccionario. Duerme. Dante. Durante. Dunas. Duarte. Dátelo. Diente. Dildo. Dinamarca. ¡Bien! ¡Bien, Cristal! Lo dijo Quique. Lo dijo Quique Mayagoy. Te hay el primer punto para el equipo de Barcelona. A ver, no me empujas esa cara también. No puede ser, Cristal. No puede ser. Además, es una majadería que va. Ya tienes una disculpa. Cántale, Cristal. Cántale, Cristal. ¡Qué bueno! Este, reina de... ¡Ay, espérate otra vez! No, esa no, otra, ¿verdad? Ya no pienso más. ¡Ay, me llego! ¡Apréndete otra! Aunque sean las mañanitas. ¡No, no, no! Las mañanas son más grandes. Desde que tú te has ido, hay que reconocer... ¡Ay, suele, suele, recio, suele! ¡Está fuerte! No, ya. Medio leve, la verdad. Flor Rubio contra Sergio Sepúlveda. Caballo que alcanza gana. ¡Ven, gracias, Sergio! ¡Abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¡No, qué abrazo! Tarjeta amarilla, Flor, deja de hostigar a Sergio Sepúlveda. Por el amor de Dios. ¡Vamos, Sergio! Va a venir Laura a ponerte un alto, Flor Rubio. Lo estoy poniendo nervioso. Va a arrancar usted, Flor Rubio, con la letra C de casa. Claudia. Cero. Casa. Coma. Cecilia. Cúrcuma. Colima. Cera. Cuerpo. Castor. Cuyo. Centella. Catamarán. Cima. Canadá. Coscorrón. Cola. ¡Punto para Flor Rubio! ¡Punto para Flor Rubio! Y empataron al último segundo, eso quiere decir que se llevan, Sergio. ¡Ganó con Roe! Va a tener que hacer toques con todo tu equipo mientras cantan. Sí, sí. ¡Que buena, chula! Por favor, que no sea la misma canción, Cristal. Van, van. ¿Van? ¡Qué bonitos sobra! ¡Aca! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Todos el! ¡Más de menos! ¡Fuerte! 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 ¡Alegría! No le cambie. Está sabroso el programa. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No! ¡No he logrado nada! No fui yo, no fui yo, no fui yo. Pero bueno, en lo que resolvemos el misterio de... Les platico que mi Peter Sola nos compartió que ya hizo su testamento. Pues considera que no tiene la vida comprada y mi Peter, no digas eso porque tú vas a sobrevivir hasta el final de los tiempos. Mire usted. Cumplió un sueño. Pedro Sola tuvo una pequeña participación en el Circo Soleil el pasado sábado en Cancún, Quintana Roo. A mí como nada me da vergüenza y todo puedo hacer. Se me ocurren cosas en ese momento y pues me salen las cosas y salió bien. Y aunque su presencia en el escenario fue improvisada, el cariño del público lo abrazó. Mi foto, gracias, por favor. ¡Bravo! Yo cuando era joven quería ser actor, no lo fui. Pero por ejemplo esto que acaba de suceder hoy. Este día que vinimos a ver este espectáculo, que me subí al escenario porque me invitaron, que dije hice lo que quise, se me ocurrieron cosas y el público quedó complacido. Esos son los sueños que voy cumpliendo día con día. El valor de ser feliz con pequeños detalles es parte de su filosofía de vida a sus más de 70 años. Tengo esta edad, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero mira, yo día con día y lo que dure soy feliz. No más que tengo una panza asquerosa, pero bueno, pues esa ya hay gente que le gusta con panza, fíjate, tiene que ser. Mira, me cuido la salud. Yo si hoy me duele aquí, mañana espero a ver si me quita. No, mañana voy a ver qué pasa con esto. La responsabilidad de entender la vida como un ciclo lo ha hecho ser un hombre consciente y responsable. El testamento está hecho hace tiempo, se ha tenido que cambiar porque ha habido variaciones en mi familia, pero todo está totalmente arreglado y sin ningún problema se queda. El día que me vaya yo de este mundo no va a haber ningún problema porque tengo pagado hasta el velorio, el sepelio, la cremación, tengo pagado absolutamente todo. Con imágenes de Milton Salgado, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuárez. Y lo que no saben es que Pedrito tiene sus papeles en regla desde que tiene 40 años, es obsesivo con eso y además efectivamente si Pedro se encaja a una uña va al podólogo, ese mismo día, si le duele una muela, ese mismo día va al dentista. Entonces lo tiene absolutamente todo en regla y sí, es una persona tremendamente carismática, por eso puede hacer lo que sea. Y te queremos mucho, Pedro, yo estoy muy orgullo de ser tu amigo. En otros temas, Luz Clarita, Daniela Luján ya se nos va a casar, damas y caballeros, ya estamos veteranos cuando Daniela Luján se nos va a casar además con un tremendo comediante que es Mario Monroy y nos platicó acerca de la fecha. Daniela Luján, quien se casará en octubre de este año con el también actor Mario Monroy, ya tuvo su primera despedida de soltera. Está bien padre, estuvo muy tranquila, fue show, fueron palabras bonitas de mis amigas y amigos y ya después ya viene la de perdición. No es cierto, mi amor. Compartió que tanto ella como su novio la organización de la boda ya los tiene abrumados. Sí, de pronto sí, de pronto ya nos abrumamos y decimos ya para qué hacemos esto, vámonos a Las Vegas. Pero ya nos dijeron que es normal, varia gente que ha planeado bodas dice no, es normal, tranquilos, va a pasar. Aunque no lo han definido al 100%, Daniela ya tiene en mente qué temática abarcará para darle el sí a Mario. Pues mira, nos gusta mucho el bosque, nos gustan mucho las cosas como hippies y combi y todos vamos en tenis, como por ahí. Con imágenes de Raúl Bolaños, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Boda hippie se viene entonces, me encantan esas bodas. Hola. ¿Por qué te quedas así? ¿Qué sigue? ¿Ponte bonita con el chef Ramar? ¿Qué no puedo hablar de una boda de Dani? Oye, Dani Luján, que soy súper fan de ella, me acuerdo. Tú ni habías nacido cuando ella empezó en las novelas. En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas. Se queda, se queda Flor Rubio, se quedó sin trabajo. Se queda bien, Cristal, bien, muy bien. Pero qué padre, en octubre que se viene la gran boda, mi querido. Muy bien, ojalá se nos invite. Ojalá, no creo. Porque nunca se nos invite, pero a ti sí. Mario Eugenia Plasencia, oye, esta me gusta porque nos cuenta que va a reabrir este negocio que tanto cariño le tenía Carmen Salinas, la casita a las sopas, y es que dice, mi mamá me dio señales. Ojalá le vaya muy bien, vaya a comer a la casita las sopas. María Eugenia Plasencia, hija de la fallecida Carmen Salinas, reabrirá el restaurante que la actriz le dejó tras siete meses de haber cerrado por causas de fuerza mayor. Así lo reveló en entrevista exclusiva para Venga la Alegría. Vamos a reabrir, vamos a dar una bendición para que ya de ahí, pero así que atender a nuestros clientes, a la familia, porque no estaban pide y pide y pide de que ya abriéramos, porque buscaban lugares donde no comer rico, la verdad. Entonces, pues ya decidimos volver a abrirlo. Aseguró que la decisión obedece a que cree que la presencia de Carmelita le aconsejó la reapertura justo en la temporada de Chile Senogada, platillo favorito de la actriz y los cuales sigue preparando para honrar su recuerdo. Y porque también mi mamá como que acá me decía, ¿sabes qué, bomba? Ya ponte a abrirlo, ya no estés ahí de floja y todo eso. No, no es que sea floja, pero tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Pero ya estaremos ahí ateniéndonos. Con una nueva imagen, María Eugenia no descarta exhibir objetos y fotografías de su famosa madre. A lo mejor, tengo que pensar bien cómo vamos a ponerse otras cosas de mi mamá o puras fotos y así, ¿no? Así es. Pero así es. La prensa asistente serán los padrinos de la reapertura del restaurante que realizará esta misma tarde. Con imágenes de Martín Soto, yo soy Jorge Nieto, y que venga la alegría. Deseando de todo el éxito, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad es que era un lugar muy concurrido por mucha gente, además atendido por la familia, que son los dueños, con mucho amor. Pero Carmen Salinas le hacía mucha publicidad. A cada rato hablaba de la casita a las sopas, la casita a las sopas. Se va nuestra querida Carmen Salinas y la publicidad se terminó y le dejó de ir tan bien al lugar. Pero es un lugar muy rico y vayan, vayan si están. Es de Chile en Nogada, se ve delicioso. Si tienen la oportunidad de ir a probarlo, vayan, porque se acaba la temporada de Chile en Nogada. Nunca pensé decirlo, pero te extraño, Flor. Ella es muy buena, ella es la experta. Obviamente en espectáculos. ¡Suscríbete al canal!